Oración diaria, viernes 29 de septiembre. Mi buen Jesús, como quisiera, Señor mío, ser yo quien derrame perfume sobre tus heridas, ser yo quien las limpie y cure. Te doy gracias porque sufriste con amor por mí, por mis pecados y mi liberación, y yo en cambio, con cada respiración te ofendo y martirizo. Dios, ofrezco al Padre Eterno todo el dolor y el amor de tu santísima humanidad, y te pido la gracia de llorar mis transgresiones con lágrimas ardientes, y que me permitas perseverar en el bien que he comenzado, sin desviarme nunca más de mi obediencia a los mandamientos de mi Dios. Permíteme, Señor, hoy hacer tu santa voluntad. Amén.